Usted dice que siempre se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿No cree que este papá Estado que da esa renta básica, que si no pagas la hipoteca te dice quédate hasta que encuentres trabajo, puede provocar que estemos subvencionados, como el ejemplo de Andalucía, que lleva tantos años gobernando la izquierda y quizás se vive un poco de la subvención? Vamos a ver. Primeramente yo hago un discurso, pero mi mejor discurso es el ejemplo. O sea que yo predico desde el ejemplo cómo vivo y todo el mundo sabe de qué vivo. En cuanto a lo de papá Estado, vamos a ver. Seguramente nadie me negará que la solene Declaración de los Derechos Humanos es un monumento. Pues ahí dice que en el caso de paro toda persona tiene derecho a un subsidio. Luego, si estamos con la solene Declaración de Derechos Humanos, hay que aceptar que todo tiene derecho por ser ser humano. No hablamos de la dignidad intrínseca del ser humano, pues eso significa que para que el ser humano sea digno, tiene que comer todos los días. Si no, ese discurso es bazofía. Pero hay más. La Constitución española habla de una serie de derechos de los españoles. Por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen es un derecho al cual tienen, perdónen la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador, si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero? Y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleve a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Es decir, que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles, se llama traición. Y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos, que otra humillación va, no se da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile, los que veneran la bandera, sin embargo se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sahara, vi a tantos militares callar. Ninguno habló. Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, del Sahara hasta Felipe González dijo aquello de hasta la última gota de nuestra... Sí, pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, porque Franco estaba como estaba. Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver, 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles, y eso es deuda. ¿Por qué los españoles tenemos que pagar eso a la banca? Pero, según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones que el pueblo español le ha regalado. Y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. ¿De eso por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? Porque la banca tiene bula. No, tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que, no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el discurso que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Pues dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy. Pero mire usted... ¿Estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando... Todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso, ya tengo que decirle algo. Digo, pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votáis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después... ¿Cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? Son esas fuerzas económicas las que les obligan... ¿Qué tiene el poder cuando digo llegar al gobierno? Un momento, el gobierno no es el poder. No, no, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen, tú no mandas, ¿no? No, no, no. El poder es el poder económico. Cuidado. El poder son las eléctricas. Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa. Esos son los poderes. La banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces. El que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así. Y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambia en una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. Esos son gobernantes. Eso se llaman dominguillos. Cuando el comunismo se ha llevado a cabo, ¿por qué termina en un populismo revolucionario, en un totalitarismo, en una ausencia de libertad? Hablo de la URSS, hablo de Cuba y hablo ahora de Maduro en Venezuela. Bueno, vamos a ver. Quito usted a Maduro. Vale. Quito usted a Maduro porque Maduro ha ganado las elecciones. Y es curioso que una determinada prensa española habló de Chugo Chávez como dictador cuando ganó todas las elecciones. E hizo algo que no han sido capaces de hacer los gobernantes occidentales. Someter su mandato a revocación. Es decir, en medio del mandato decir, ¿queréis que siga? Eso no lo ha hecho nadie en Occidente que tiene que aprender de ahí mucho. Unión Soviética. En la Unión Soviética ha existido eso con lo que empezamos la intervención. Pero la Unión Soviética fue la que le dio de comer a los rusos. Porque con la Iglesia Ortodoxa y con los zares pasaron más hambre que todos los siglos anteriores. Y el régimen soviético le dio a su pueblo de comer, le dio sanidad, le dio cultura. Y bastante la echaron de menos cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. O sea que en el régimen soviético había sus luces y sus sombras. Fidel Castro. A Fidel Castro lo hicieron comunista a los Estados Unidos. Con su perniciosa manía de meterse donde nadie los llama. Violando la legalidad internacional. Por cierto, ¿sabe usted que durante 27 asambleas han condenado a Estados Unidos todos los países de la tierra por mantener el bloqueo contra Cuba? Y sigue. Fidel Castro fue un revolucionario que se levantó contra una dictadura que mataba a su pueblo de hambre. Y le puedo asegurar que en Cuba se come. Que tienen una educación y una sanidad que han mandado médicos a todas partes y la prensa nunca lo dice. Por ejemplo, los médicos que hay en el TIC. En Sevilla hay maestros cubanos dando clases y no ha oído a nadie dar esa noticia. Y naturalmente es un concepto que tienen... ¿No está de acuerdo conmigo en que hay menos libertad, que hay solo un partido político? Sí, mire usted, mire usted. La libertad no es solamente la asistencia de partidos políticos, porque verá usted, aquí hay partidos políticos y hay zonas donde no hay ninguna libertad. De modo que lo que pasa es que efectivamente, al tocar el tema Cuba, que es un tema espinoso, yo le confieso lo siguiente, seguramente yo discutiría muchas cosas con el comandante Castro. Lo he hecho cuando he hablado con él. Pero tengo claro una cosa. El comandante Castro y yo estamos en la misma trinchera, contra los Estados Unidos. Pero estamos de acuerdo que en los regímenes comunistas la gente se escapa. Evidentemente, sí, mire usted. Y por varias razones. Una, porque no están a gusto al llegar a determinado nivel de vida, quieren más cosas. Y en segundo lugar, también, sobre todo pasó en Berlín, porque tenían enfrente un escaparate. Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. Porque circula en ese mundo una especie de proverbio que se lo voy a decir. Cuentan los excomunistas, las poblaciones, y dicen lo siguiente. Lo que nos contaron del comunismo era mentira. Lo que nos contaron del capitalismo era verdad. Nosotros nos hemos encontrado con estos nuevos políticos que tienen más capacidad que nunca, para tener más información que nunca, pero menos preparados. Entonces, incluso, hoy la encuesta PISA dice que nuestros profesores, por irme a su profesión, son los que menos se reciclan, los que menos se forman. ¿Por qué cree que es esto? Cuando la gente les busca a ustedes como políticos, los de antes sí que eran buenos. ¿Qué les pasa a los de ahora? Voy a ser brutal, pero la verdad hay que decirla. Los políticos somos como la sociedad que nos pare y nos da a luz. Salimos de ustedes. Por tanto, los políticos somos el reflejo de lo que somos como sociedad. Hoy va usted en la calle y dice, yo no pago impuestos. Hacen bien en robar, yo haría lo mismo. Luego, si hay podedumbre en los políticos, porque vienen de un lugar podrido. Lo que ocurre es su gran pecado de los políticos cuando delinquen, cuando hay un delincuente que se demuestra que es cargo político, su pena debía aumentársele. O sea, es un agravante, porque el político no debe hacer eso. El gran pecado es que cuando llegan a un cargo político debieran romper con esa cultura. Pero no se extraña usted de los políticos, salimos de la sociedad. No somos una raza aparte. Somos hijos de Juan, de Pedro, de María, de Antonio. Y bueno, llevamos nuestros defectos. No estoy exculpando a los políticos, repito. Yo les pondría pena doble. Sino que no digan, bueno, es que el que se hace político de pronto sufre una transformación. No, no. Viene de ahí. Pero sí que es verdad que nos fijamos en nuestros políticos. Y si yo voy... Hacen ustedes bien. Veo a Elena Valenciano, que va a un hospital, y que va a un hospital privado, o Rubalcaba, y que luego los socialistas llevan a sus hijos a colegios privados, al final... Claro. Me creo que la derecha cuando dicen, critican lo que quieren para los demás, pero no para ellos. Lleva usted toda la razón. Por eso no se olvide que he dicho unos minutos antes que yo intento predicar con el ejemplo. Porque en la izquierda, sobre todo, para todos los políticos de derecha e izquierda, tienen que predicar con el ejemplo. El político no tiene vida privada. Tiene vida íntima. Cuidado, ¿eh? En las alcobas no entra nadie. Sí, ahí no vamos a preguntar. Pero vida... No, ya. Ni yo me lo consiento. Pero en la vida privada, la gente debe saber de yo de qué vivo. Y debe saber qué ingresos tengo y dónde trabajo. Y eso tiene la obligación la gente de saberlo. Y los medios de sacarlo. Porque si no, entonces el político pierde su autoridad, que está en el ejemplo. Pero eso que yo no sé, no me gusta de todos los políticos, en la izquierda lo aguanto menos. No se puede hablar de la enseñanza pública cuando tus hijos lo tienes en la privada. Eso es escandaloso. Y eso es traicionar al discurso y traicionar a los miles de compañeros que pertenecen a ese partido en épocas anteriores, que incluso murieron por defender a una enseñanza pública. Solamente alguien lo puede cambiar. El pueblo con su voto. Quiero terminar hablando de si el comunismo tiene futuro. Mire, yo no lo sé. Si el comunismo tiene futuro, depende de los comunistas. De nadie más, ¿eh? Por eso se lo pregunto a usted. Hombre, verá usted, lo que a mí me mueve a predicar con el ejemplo es que soy comunista. Porque el comunismo también es un impulso. Esa idea que yo tengo, por la que lucho, me mueve a obrar. Si los que estamos afiliados, y yo creo que sí, nos movemos por eso y actuamos y escuchamos a los demás, pues claro que sí. Porque es un impulso que implica intentar cambiar el mundo predicando con el ejemplo.